¡Aplausos! 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 ¡Apune mi amor y el mando que vaya a la frente! ¡Apune mi amor y el mando que vaya a la frente! ¡Apune mi amor y suena lo muero! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Next up, we have a really special, special, special...